Gracias por adquirir los paquetes de contenido descargable a la comunidad de Definitiva y Super con más cogotazo Samurai. Los dos objetos de contenido descargable ya están disponibles en el baúl del juguete de tu cuarto. Entonces tengo dos DLC adicionados al juego, entonces eso quiere decir de que me dejan. Y esto se graba así que esto me va a saltar. Entonces estamos de vuelta, parece que no se graba al instante, o sea, como que cuando grabas pareciera como que solamente graba la escena anterior, por decir así. Si sucede algo como diferente a eso, lo más probable es que no grabe, así que no sé. La verdad que tuve que hacer toda esa escena de moda. A lo mejor puede ser que a lo mejor es por el tema este de Nayar, del garaje Carmen. Podría ser a lo mejor como estamos recién empezando y son los tutoriales y todo esto. No hay nada que hacer ahí, solo estoy pidiendo. Es como que... La idea es sacar todo lo mayor posible, chicos. Al final todo eso nos va a servir muchísimo. Tengo una mejora disponible, de arriba me sale una mejora disponible, pero aún no la voy a usar. Voy a venir a robarme todo, hay vibradores y cosas por el estilo. Lubricante, droga, no puedo creerlo. Realmente impresionante todas las cosas estúpidas que tiene. El inventario aquí. Tengo un montón de cosas. Miren, trueno negro, consolador. La gente bajita, dios mío, no puedo creerlo. En serio. Me puedo poner barba ahí, que increíble. Trueno negro. Bueno. Yo creo que este juego es para mayores de edad. No sé si es para menores de la edad. En serio, creo que a la edad es para mayores de edad. Entonces ya me puse barbita, me veo genial con barba así que... No podemos ir a la calle. Cuando es un mundo abierto, nuestros padres no quieren estar atentos. Pero voy a, obviamente, rebuscar y ver que es lo que es lo que es. Pero esos son íconos del Oriente. ¿Has encontrado tu primer Chimpocomo? ¿Encuentra qué colección más publicidad del espacio rango? ¿Qué mierda será eso? No sé. Tengo dos amigos más, ¿no? Tengo muchos amigos. Coleccionables. Ahí están. Chimpocomo. Chimpocomo. Entonces, la verdad que no sé si me voy a pasar coleccionando. Entonces, si los encuentro, genial. Si no... Genial. Entonces, no... Ojo, no puedo pasar por ahí. A lo mejor golpeándolos los mato. No, no los voy a matar nunca, así que da igual. Entonces, voy a correr y ver qué más encuentro, la verdad. Copa Koopa. Nuevo mensaje de Kenny me dice. Dale a me gusta si crees que soy la adolescente más hermosa. Sé, la verdad. Igual con él. El rey Wizard King dice que soy demasiado género para ser uno de los humanos. Pero Paladin Butters me deja ser un escuario en la pared. Paladins, busca justicia para todas las razas. Entonces... Y ahí hay otro puchamón. Así que lo vas a... A sacar. Go Power Rangers! Entonces, voy a... Sacar eso. Ahora sí puedo correr esto y abrir esto. Genial. Entonces... Cada vez me encanta más el juego. Eh... Y veamos... Tengo otro amigo nuevo. Eh... Veamos dónde tenemos que ir. No. Convoca... Pues me dice convoca a los cuatro... A los cuatro... A los cuatro... A los cuatro guerreros. Como importantísimo. En el estamos... A los cuatro joven berlin. Se desbloqueé el viaje rápido de ahí. Por lo menos. Pero igual, tengo que seguir. No... Voy a lanzarlo lo más rápido posible. Ehhh... Elfos. Entonces ésta se pone cada vez más entretenido, en serio. De paz hijo de la verga. ¡Ahí tienes! ¡Pues tú! Entonces, de nuevo le dice, lo rompí. Entonces toque sanador. Ehhh... Ok, toque sanador. Entonces me cura, genial. Entonces se cansa. En turno colega, ok. Entonces... Por ahora voy a agarrarme contra éste. Genial, lo matamos. Yo ataco también con él, así que... Sangre. Sí. Sangre. Entonces me está dando algunas porciones jurativas. Entonces, es más difícil de lo que uno piensa, la verdad. Es como que... Voy a irme contra él. Genial, ahí aumentamos la habilidad, o sea, hizo fuego. Mierda. Y que te loquear. Y que te loquear. Yo no quiero que se muera, la verdad, en serio. Es como que... Me queda todavía un escudo Así que voy a intentar golpearlo Entonces me lo pego solamente una vez Ahora sí voy a tomar poción Estoy que me muero Condición de salud Me voy a comer alguna cosita porque estoy realmente mal con la salud Le pegué uno, no puede ser Dios puta madre mía En serio Necesito curar Estoy sangrando por cuatro, eso quiere decir que Estoy mal, le pegué uno No puede ser, Dios mío Estoy sangrando por dos Igual le pegué uno Le pegué dos Difícil la verdad Pulsa X cuando el martillo Pero no parpadeo Es un poco raro Está muy mal mi compañero Eh... Ah mierda Voy a... A ver si no A ver si... Hago un ataque Una habilidad fuerte supongo Ya igual le pegué Igual le pegué tres Pero luego se lo echaron No sé si... Si... No pasó nada Todo bien Los Stops te sueltan algo Eh... Y eso es bastante interesante también Porque... Vamos a correr un poco Dice... Maldita sea Y se maldita sea que los humanos son feos Dice... Entonces... Todo bien Vamos a entrar en batalla Porque al final... Es preferible Es matarlo de una vez ¿Qué es lo digo? Entonces está en forma... Ahí le pegué bien Está en forma de como De defensa El me lo curó Así que voy a tirarme contra él Con un... ¡Oh! La verdad que está en forma de ataque No se me olvida No... Voy a criar a mi Night La verdad es que me pego bastante La verdad Prefiero gilearlo mil veces porque si no voy a morir. Voy a tirarme contra éste. Y algo va a ser esto. Voy a tirar con el arco. Entonces, a la mierda me va a tomar una poción pequeña. Estoy bastante herido, así que necesito recuperar. Y me voy a ir contra él. No fue tan... tan mal. Igual le pegue, así que igual es genial. Pero claro, como era de esperarse, el tipo se iba a gilear. Le voy a atacar nuevamente. El 16 igual no es tan poco. Y lo mató. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Entonces, le voy a tirar flechas. Le puedo hacer bastante daño. Si se dieron cuenta, le quité 12, 12, 12. Y dead. You are dead. You are dead. Entonces... No podemos ser amigos hasta que tengas más amigos, me dice. Así que... No hay nada que hacer. Si quiero disparar. Allá. Arriba. Entonces, eso es realmente genial. Puedes buscar como varitas y cosas por el estilo. Entonces, veamos el mapa. Es la mejor forma, yo creo, de saber dónde está nuestra misión. Entonces, hay que seguir avanzando. Tengo que tener más amigos aún para poder ser amigos de ella, así que... No hay nada que hacer, o sea que... Hay llave, no puedo abrirlo, así que era lo mismo. Ah, ok. Y esto no sabía que podía golpearlo. Eso también puedo golpearlo. Ya, eso es genial. Entonces, ya sabemos algo nuevo, no teníamos idea de que podíamos golpear ese tipo de cosas. Y aquí, como que entra un ratón o algo, ya no alcanzo a entrar. Entonces... Un triciclo. Entonces, nada más. No hay nada, absolutamente nada. Entonces, vamos a hablar con ella. Entonces... Tenemos dos cosas. Les tengo que hacerlo lo más rápido posible para poder sacar... Fagar el mojón. Si es especial, quiere decir que tienes un deseo. Entonces... Si es especial, quiere decir que tienes un deseo. Vamos a subir. Vamos a agarrarlo. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Eh... Ya saben, suscríbanse al canal. Dejenme like, comenten bajo el video. Lo veo en un próximo episodio del South Park Quiz. Lo veo en un próximo episodio del South Park Quiz. ¡Suscríbete al canal!